Loquito Loquito Yo tengo celos Que me envenenan cuando gritan a los vientos Que eres la novia del mar Que con la novia se ignores Que tan solo con mirarla Va robando corazones Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que eres mi vida Por eso tenía miedo De que llegara este día Me quedo sin tu sonrisa Tus besos con prisa de cada mañana Recordaré mientras vivas Cómo se quedaba tu olor en la cama Si fuiste mi locura Yo fui sin buscarlo Tu primer amor Y recordaré aquellos paseos Agarrados de la mano Por el pared y por la plaza Como dos enamorados Hoy en tu cara y en la mía Todo el tiempo me ha pasado Oh, 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 oh He sentido celos y como el miedo Me calabaza los huesos Cuando supe que otro hombre Era la lluvia de tus besos Era la lluvia de tus besos Y aunque te vas no me dejas Con el corazón para mí Y aunque no lo quise ver Ya hace tiempo que sé Que te he perdido Al que ha tenido la suerte Al que le entregas tu amor Y ojalá llegue a quererte Solo la mitad de Dios Y que se merezca tu amor Y que se merezca tu amor cada día Que por Dios te cuide Que yo solo quiero Verte feliz vida mía Agárrate del brazo Mi niña sin vida Y un beso a tu padre Que no hay gente En el mundo no viva Morita Morita Gracias.